Mi nombre es Carlos Mota, soy artista visual y estoy presentando una exposición de carácter antológico en el Museo de Arte Moderno de Medellín que se llama Formas de Libertad, que reúne obras desde el final de los noventas hasta el presente. El título de la exposición de hecho parte de una obra que se llama La Forma de la Libertad, que está compuesta de una línea de tiempo que cuenta la historia del Triángulo Rosa como un emblema del activismo sexogenérico internacionalmente y parte del uso del Triángulo Rosa para marcar a los prisioneros en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El concepto de Formas de Libertad, digamos, es un ancla o un eje central en todos mis proyectos a través de los cuales he querido involucrarme con el contexto de la justicia social, los movimientos sociales y las luchas de grupos minoritarios, tanto en el contexto de luchas de izquierda política, pero sobre todo en lo que concierne a las comunidades sexogenéricas en diferentes contextos. En la exposición hay dos vertientes bastante claras. Una tiene que ver con los proyectos que he desarrollado en relación al contexto sociopolítico latinoamericano y en específico una investigación bastante sostenida acerca del concepto de la democracia como una forma de gobierno y en específico la forma como la democracia se vive de una forma de experiencia político-social. También hay una serie de proyectos más recientes, por ejemplo un proyecto que se llama Talentos de Género y en específico un proyecto específico desarrollado en Cali, Colombia, con la Fundación Santa María, que es una fundación de activismo de personas trans, en la cual se documenta, digamos, un gran proyecto de visibilización y politización de mujeres trans en Cali, sobre todo de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Además hay una serie de obras un poco más abstractas en las cuales hago unos autorretratos o he utilizado mi cuerpo de una forma performática para pensar un poco en la construcción del género como algo que puede ser un poco más ambiguo, no necesariamente binario, o en las representaciones religiosas como algo que también tiene que ser desafiado desde la contemporaneidad. Pienso que el público y la audiencia de esta exposición se va a encontrar una serie de proyectos autónomos pero también una serie de fragmentos bastante concisos en relación a mis intereses acerca de la representación de la diferencia, digamos un llamado a pensar en la diferencia como algo que debe ser celebrado y no marginalizado, pero también, digamos, de una forma utópica, en el sentido que me interesa pensar en cómo la diferencia es un concepto complejo, cómo ha habido una serie de procesos instrumentales desde el activismo de justicia social, desde la política social hasta la política racial, étnica, de género y sexualidad, para crear contranarrativas a historias dominantes que se han contado por los poderes. Y no solamente los poderes políticos, pero también los poderes intelectuales, las ciencias sociales, etc.